¡Hola! ¿Qué tal? Soy Guille Pérez y estamos en las charlas de Guille. Hoy tenemos un vídeo diferente. Hoy no hay entrevistas a jugadores de fútbol, sino hoy hay entrevista a gente relacionada con el ámbito futbolístico y el deporte en general. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un preparador físico como es Vicente Rock y a un dietista como es Luis Román. Ellos nos van a hablar cómo puede afectar en ambos sentidos, en el ámbito de preparación física y en el ámbito de nutrición, a un futbolista o a un deportista en general este parón tanto de ligas como de actividad física. Así que chicos, os dejo el vídeo, espero que os guste y si os gusta, darle like y suscribiros. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Vicente Rock, preparador físico, ya que esta profesión es fundamental en el deporte en general y por supuesto en el fútbol. Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tenerte aquí para que nos expliques un poco cómo puede afectar a un deportista, un deportista que se puede dedicar profesionalmente o un aficionado a cualquier deporte. ¿Cómo le puede afectar esta crisis sanitaria? Bueno, al final ese deportista está aislado ahora mismo, tanto profesional como amateur. Sus condiciones de entrenamiento obviamente van a cambiar y se van a ver reducidas, bien por espacio, por material, por recursos en general. Entonces, la cuestión o lo que se busca es que ese deportista o ese deportista amateur o profesional intente mantenerse activo dentro de sus posibilidades y dentro de sus capacidades. Pero sobre todo lo que vamos a ver es reflejado es que va a haber una bajada de rendimiento que luego va a haber que compensar de algún modo. Bueno, y unos consejos para que un buen deportista pueda mantener la línea, ¿cuáles serían, por ejemplo? Bueno, lo primero es no dejarse llevar por la situación en el sentido de, bueno, como estoy en casa, estoy tranquilo, entonces eso puede generar ritmos inadecuados para el descanso, comer a 10 horas. Entonces, lo que hay que intentar hacer es controlar todo eso, es decir, descansar bien, mantener los ritmos circadianos, o sea, los ritmos del cuerpo a la hora de comer, de descanso, lo más estables posibles, mantener una nutrición o una alimentación óptima para que los niveles de energía y sobre todo se puedan adecuar todos los sistemas del cuerpo que vean lo menos afectados posible. Y luego, sobre todo, sobre todo, es mantenerse activo porque dentro de casa es complicado. Algunos tendrán una casa más grande, otros más pequeña, pero al final todos necesitamos movernos y tenemos que hacer de nuestra casa, entre comillas, prácticamente nuestro gimnasio. Bueno, tú eres licenciado en Ciencias de la Actividad y Deporte y además también eres entrenador de fútbol de algunos equipos. Y bueno, recuerdo que has estado en el Club Deportivo Odenia, en Juvenil Nacional y cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia como preparador físico de este equipo. Bueno, la oferta llega un poco de rebote porque el entrenador Guillermo estaba buscando preparador físico y al final yo trabajé con Diego Miñana en el Oliva y Diego Miñana al estar en la temporada anterior en Denia nos pone en contacto, me llama Guillermo y yo acepto la oferta. La verdad es que algo así seduce bastante al Juvenil Nacional y además pudiendo estar cerca de casa. la verdad es que es muy gratificante ver cómo hay gente o ver cómo ya esa situación se pasa de ser jugadores que juegan por hacerlo bien, por divertirse, porque les gusta el fútbol a jugadores que realmente ya buscan otra cosa. Ya buscan elevar sus resultados, elevar su rendimiento, siempre atendiendo a las necesidades del proceso. Es decir, que en cada minuto, cada día y prácticamente por así decirlo, pese a que son jóvenes futbolistas, son futbolistas 24 horas al día y eso es de agradecer. Bueno, y una pregunta que mucha gente piensa y dice, bueno, no es tanto tiempo, pero ¿cuánto tiempo te puedes dedicar para preparar un entrenamiento para un día solo? Bueno, pues puede haber de todo, pero diría que de media, mínimo dos horas. Desde que planteas la situación de entrenamiento, sobre todo al principio de la semana, plantear un poco los objetivos de cara a ese partido, los objetivos de cara a la semana, en el proceso de formación y los objetivos de cara a la sesión. Entonces, dar un enfoque globalizado, un enfoque sistémico, de manera que en una sesión seamos capaces de ir de menos a más hacia la semana, teniendo en cuenta el día de la semana que es, la cantidad de jugadores que tenemos, intentar reducir las pérdidas de tiempo entre una tarea y otra para que el esfuerzo sea lo más continuo posible y podamos aprovechar todo el compromiso motor de un jugador durante esa hora y media de entrenamiento y hacer la efectiva. Bueno, ¿y cuáles fueron tus motivos para realizar la carrera de la actividad y el deporte? Y además, ser preparador físico. ¿Cuáles fueron tus motivos? Pues, la verdad es que es una historia muy larga porque yo desde pequeño siempre quise ser profe de gimnasia, porque al final yo veía que el profe de gimnasia siempre hacía jugar. Entonces, sí, en la clase de educación física, como se debe llamar, siempre te lo estás pasando bien, siempre estás aprendiendo cosas. Siempre estás aprendiendo cosas a través del movimiento, a través de jugar y que no era como ir a clase de matemáticas, con todos mis respetos, que a mí me encantan las matemáticas, y era llegar. Entonces, digamos que la motivación era otra, pero fui avanzando en el tiempo, la ESO, el bachiller y, de hecho, cambié de opinión. Quería ser ingeniero de telecomunicaciones, luego arquitecto y, de hecho, cuando fui a entrar a la universidad, empecé física. La licenciatura en física, ni siquiera empecé ciencias del deporte. Entonces, en ese momento fue cuando dije, ostras, resulta que he dado un montón de bandazos y ahora estoy aquí. Entonces, digamos que no es que fuera una decisión de un día para otro, sino que siempre, además siempre he estado en relación con el mundo del deporte. He practicado judo, he jugado al baloncesto, he practicado waterfool o fútbol americano, pero siempre he estado vinculado al deporte y siempre, siempre, o por lo menos desde los 13 años, he jugado al fútbol. Bueno, ¿y cuál es tu mayor meta, tu mayor objetivo en la preparación física, como preparador físico de cualquier club y de cualquier deporte en general? Bueno, yo creo que al final los grandes objetivos son grandes retos, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más arriba estás o cuanto más profesionalizado estás, o es mi punto de vista al menos, creo que supone un gran reto. Igual que hay gente que prefiere el fútbol formativo o el deporte formativo porque le supone un mayor reto. Al final, esta es una dicotomía que se produce mucho en este ámbito, es decir, que es más importante formar los resultados, que es más importante formar buenos deportistas o no. Pero bueno, yo creo que al final, a mí, personalmente, me gustaría llegar a la élite, si puede ser en fútbol, mejor, y trabajo para ello. Pero no trabajo solo por mí, sino al final, en este ámbito, o en el ámbito deportivo por lo menos, me gusta ser la herramienta de aquellos deportistas con los que estoy. Y entonces, cuanto mejor sea yo, o cuanto mejor profesional sea yo, ellos van a ser muchísimo mejores. Y al final va a ser algo recíproco, porque si ellos me demandan cosas que aportarles, yo voy a tener que seguir formándome para poder ayudarles. Pero bueno, eso es algo que va con el proceso, va con el tiempo. Aún considero que soy joven y que tengo mucho que aprender, pero algún día sí me gustaría llegar a la élite. Bueno, muchas gracias, Vicente Rock, por estar aquí con nosotros, preparados físicos. Y bueno, gracias por esta pequeña charla, estos pequeños minutos de entrevista. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a ti, Guillermo, por contar conmigo. La verdad es que ha sido un placer y estoy muy contento de haber podido colaborar para tu canal. Bueno, también tenemos el gran placer de tener aquí esta noche a Luis Román, técnico en dietética y nutrición. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, Guille, ¿cómo estás? Bueno, quiero que nos expliques cómo le puede afectar a un deportista, lo que atañe a la nutrición, cómo le puede afectar en este momento de crisis sanitaria. Vale, bueno, bien, pues en primer lugar, bueno, tú sabes que el momento que estamos confinados en casa, pues te afecta mucho lo que es a nivel psicológico y tienes unos estados de ánimo más altos y más bajos. Y sobre todo, pues me he encontrado con gente que es deportista que está teniendo problemas que no solía tener fuera de lo que es el ámbito familiar, que es el tema de la ansiedad. Que tú sabes que controlar la ansiedad, muchas veces para saciar la ansiedad, pues nos vamos a consumir muchos alimentos que son ricos en azúcares. Y bueno, pues influye sobre todo el nivel calórico diario, porque al final nos encontramos con mucha gente que no tiene el material idóneo en casa, no tiene una bici estática, no puede tener una cinta, y a lo mejor ese trabajo aeróbico no lo puede realizar. Podemos hacer, pues, trabajos más específicos o trabajos de fuerza, pero hay que calcular muy bien lo que son los macros, es decir, los hidratos, las proteínas y las grasas, para más o menos llevar lo que es un control. Porque, claro, tú tienes contabilidad más o menos, a lo mejor yo que me dedico o estoy orientado al fútbol por ser entrenador, pues a lo mejor tú en un entrenamiento sabes calcular más o menos cuántas calorías puede quemar ese jugador o qué va a necesitar. Pero, claro, en casa, en función de lo que tú tengas, de tu material o del trabajo que puedas hacer, pues ahí ya vamos jugando un poquito con las calorías y con los alimentos. Bueno, tú has dicho que eres entrenador de fútbol, está relacionado con el fútbol, ¿cómo crees que le puede afectar a un futbolista, a un chaval de equipos de base, cómo le puede afectar este momento de no actividad? Porque, en general, nos estamos moviendo poco y estamos ingiriendo más comida de la normal. Correcto. A ver, yo lo que suelo recomendar es que intentemos incurcarnos una rutina diaria, marcarnos lo que son unas pautas y, quieras que no, tener esa motivación intacta, pues si no puede ser de manera endógena, es decir, de manera propia, pues que sea mirando vídeos de fútbol o cualquier motivación que te pueda dar ese deporte. Porque, al fin y al cabo, estar tantos días en casa, relacionarte con todas las noticias, lo que es del COVID que estamos viendo, pues al fin y al cabo el estado anímico sube y baja. En momentos bajos te puedes intentar saciar mucho con alimentos que no son muy correctos. Y lo que tú dices, hoy en día, muchas veces, simplemente por aburrimiento, vamos a la nevera, cogemos cualquier tipo de alimento y, seguramente, vamos a tener una ingesta calórica muchísimo mayor de la que tendríamos diariamente. Pero es lo que te digo, simplemente es porque, sobre todo la gente joven que va al instituto y ya no está yendo y es todo online, pues no tiene unas pautas, se levanta más tarde y tiene unos horarios muy distorsionados. Y que eso hace que no tener pautas, pues te hace ir un poquito desequilibrado en todos los aspectos. Y, bueno, también quiero que nos cuentes cuál sería para ti una buena alimentación pre-partido y post-partido, por ejemplo, en el fútbol o en cualquier otro deporte. Vale. Pues lo que yo suelo recomendar, por ejemplo, pongamos un caso que tú juegas a las 5 de la tarde, pues unas 3 horas antes, pues tomar, bueno, paulatinamente durante el día, ¿no? ¿Tú quieres enfocarlo durante el día o la comida anterior únicamente? La comida, bueno, sí, una preparación en general, pues para un partido, para una actividad en sí, pues cómo... Perfecto. Pues pongamos que es un pre-partido, pues yo unas 3 horas antes buscaría un hidrato de carbono que fuera un poco complejo, como viene a ser el arroz o la quinoa, que son de un índice glucémico alto y te va a aportar la energía que tú necesitas porque tú vas a tener un trabajo tanto aeróbico como anaeróbico. Porque sabes que el fútbol, en función de la posición que juegues, pues tienes más recorrido, menos recorrido. Tú, por ejemplo, que juegas una posición central es un gol más explosivo, que son recorridos cortos, pero de máxima explosividad, ¿vale? Y buscaríamos combinarlo con un tipo de proteína, puede ser animal o vegetal, pero... Bueno, animal preferiblemente. Yo suelo buscar, pues puede ser el... Si es pescado, puede ser atún, o si es animal, puede ser el pollo, el pavo, la ternera, por ejemplo. Yo creo que sería una buena comida para enfocar el partido porque tener una energía necesaria para que tu cuerpo, quieras que no, reaccione al trabajo encomendado que tú tienes. Y para... Posterior al partido, posterior a la actividad o el ejercicio, ¿qué es recomendable? ¿Qué recomiendas? Pues depende. Si tú, por ejemplo, tienes cercanía a la cena, pues, por ejemplo, para facilitarte en no tener que elaborarte la comida, pues puede ser un momento, por ejemplo, un plátano, que es rico en potasio y tiene una asimilación muy rápida, es decir, la glucosa en el cuerpo sube rápidamente, que es lo que tú tienes bajo porque tú has gastado energía, ¿de acuerdo? Y lo recomendaría después con, por ejemplo, un batido de proteínas y unas nueces, por ejemplo, unos frutos secos. Pero si ya nos llevamos que tenemos cercanía con la comida posterior, pues también podemos buscar la patata o el arroz, que son hidratos de índice glucémico alto. ¿Qué significa? Alto significa que llega rápido a la sangre, es decir, la glucosa sube y ya estabilizamos el glucógeno en el cuerpo, que es lo que necesitamos. Y también lo podríamos combinar con una proteína, como puede ser el atún o puede ser el pollo, el pavo también. Yo creo que sería una comida muy equilibrada y muy nutritiva pre y post partido. Bueno, y Luis, cuéntanos un poco cómo decidiste meterte en el mundo de la dieta, de la dietética. ¿Cuáles fueron tus, digamos, tus impulsiones, no sé si está bien dicho, hacia la dietética? Pues mira, siéntate sincero, yo cuando era muy pequeño siempre me mantenía en un peso normal y a raíz de que me lesioné la rodilla, pues como que me fui dejando un poco y tuve bastantos trastornos de la alimentación como puede ser la obesidad, ¿de acuerdo? Una enfermedad cardiovascular. Y la tuve durante varios años, tuve muchos altibajos y después cuando fui al deporte, pues viviendo, que alimentándome con X cosas, veía que el rendimiento mío era mejor, me encontraba mejor, la recuperación de la rodilla me iba mejor. Entonces, todo eso ligado a que va muy relacionado con el deporte que más me gusta, que es el fútbol, y con un ámbito que es la psicología que también me apasiona, pues poquito a poco me fui metiendo en el tema, hasta que vi la oportunidad de, bueno, de cursar el ciclo superior, que con el que hoy en día estoy trabajando. ¿Tú crees, bueno, se suele decir que la alimentación es la clave para un buen deportista alcance el éxito total? ¿Es verdad eso? Sí, así es totalmente, porque al final el cuerpo responde en función de los nutrientes que tengas, y si mantienes los nutrientes necesarios en función de la actividad que tú tengas, al final te va a llevar a un mejor rendimiento y óptimo. Aparte de que está clínicamente probado, personalmente lo he podido comprobar y es totalmente cierto, porque al final, es lo que te digo, al final en función de los nutrientes que tengas, tu cuerpo va a reaccionar de una forma u otra. Si tienes un deporte en el que no va a llegar a ser profesional, a lo mejor no lo puedes ver de una manera máxima, pero tú cuando ya estás en la élite y buscas una máxima excelencia a nivel físico, tú si no tienes una buena alimentación, con los nutrientes que necesitas, seguramente puedes tener buena genética, pero el rendimiento no va a ser el mejor que puedas tener. Y bueno, tú has dicho que eres entrenador de fútbol, ¿cuál es tu visión sobre el fútbol actual? Es decir, ¿se necesita una estupenda nutrición para llegar a la élite? Está claro, pero ¿cuál es tu visión? Sí, a ver, se necesitan muchas cosas. Yo considero que lo que más se necesita para llegar a la élite es trabajo, porque al final la calidad o no, si uno tiene calidad la va a tener en segunda, en tercera o en primera, pero al final si un jugador no es trabajador, podemos ver hoy en día la cantidad de jugadores que tienen una gran calidad y que no han llegado a ser un gran jugador porque son jugadores que no les gusta trabajar. Y relacionado con la nutrición, pues lo que te digo, si tú tienes otro compañero de al lado que tiene mismas similitudes que tú o ponle que tiene mejores cualidades técnicas, pero tu rendimiento es mejor porque tienes una mejor alimentación, pues seguramente el entrenador a la hora de decidir si tiene mismas similitudes pero tu rendimiento es mejor porque quieras que no, tu nutrición es la correcta, seguramente te elegirá a ti antes que a otro compañero. Y yo creo que es algo súper importante en el fútbol hoy en día y que poquito a poco estamos viendo que en fútbol base, pues quieras que no, los niños poco a poco van educándose mejor a nivel nutricional y ves que el rendimiento va siendo un poquito mejor porque yo por ejemplo cuando jugaba acabamos el partido y el que no se compraba una bolsita de chuche se compraba un pan pizza y era algo normal. Y ahora hoy en día pues ya ves los padres que le llevan una merienda correcta y que el niño pues quieras que no se va concienciando poquito a poco. Bueno, actualmente la obesidad es una de las enfermedades que más están presentes en España y bueno, ¿crees que sería bueno para los chavales que juegan en equipos de cantera, en base, en el fútbol base, sería bueno que tenga cada equipo un nutricionista o por lo menos cada club un nutricionista que aconseje a esos chavales para acabar con esta grave enfermedad? Sí, yo veo una pieza clave. Yo por ejemplo tuve la suerte, me dio la oportunidad, me ofrecí en el club de fútbol Cullera que estaba yo de dietista y más que dieta, porque a mí el término dieta y sobre todo en etapas pequeñas no me gusta, son más que nada pues inculcarle unos hábitos saludables pues le dabas dando unas recomendaciones a esos padres que te dicen ostras, es que mi hijo acaba clases y a la media hora tiene fútbol, es que yo no sé qué darle, es que no le gusta pues les ibas dándose recomendaciones y claro, cuando a ti te venía esa madre enorgullecida de decir ostras, es que mi hijo no suelta el papel que le has dado, es que mi hijo está contento de que ahora en vez de 10 aguanta 20 es que pues todo eso, pues a mí me enorgullece porque si quieres que no, ves que el rendimiento es mayor y esto es como todo, si tú desde pequeñito les intentas inculcar unas cosas cuando lleguen a etapas más mayores, que tú sabes que en la adolescencia pues tú tomas más decisiones que cuando eres más pequeño pues si tú te inculcas eso, pues ya quieras que no, el rendimiento tú como entrenador, seguramente de esa parcela te tienes que preocupar un poquito menos entonces, porque claro, porque tú imagínate, estás en el banquillo y un jugador te ha pasado, mira mister, es que me duele el estomago, que has desayunado dos, un colacao y dos pollo de chocolate, pues tú qué vas a hacer si tú no puedes estar en su casa, ¿por qué? por dos factores o porque a veces él realmente no quiere comer lo que realmente necesita o porque sus padres por cualquier motivo pues no les se han educado nutricionalmente porque a ellos a lo mejor no han tenido las nociones así que yo lo veo una pieza fundamental hoy en día ¿Una mezcla, digamos, de saber nutrición a ser entrenador de fútbol puede ayudar a tener un grupo mejor a la hora de entrenar y todas esas cosas? Sí, sí, correcto, a ver, yo que estoy trabajando en categorías bases de clubes más humildes, pues de normal, pues la mayoría me he encontrado con casos de gente que me ha venido a un entrenamiento sin merendar gente que me viene con un desayuno, como te puedo decir, un vaso de leche si por ejemplo un purasán de chocolate, con muchas molestias estomacales y quieras que no, pues tener una persona que tiene unas pequeñas nociones de nutrición pues tú le das una espauta a tus jugadores y quieras que no pues el rendimiento seguramente mejorará porque el cuerpo va a tener los nutrientes para actuar a las acciones que tú quieres, tanto aeróbicas como anaeróbicas en el fútbol porque quieras que no, en función de lo que tú le des al cuerpo va a corresponder es decir, no va a corresponder igual, por ejemplo, si me hago una tostada integral por ejemplo con pavo y juego a las 11 que si me tomo un vaso de leche entera con un purasán de chocolate es decir, las molestias van a ser peores la ralentización a la hora de metabolizarlo va a ser mucho mayor y son cosas que la verdad que a mí me gusta poder darle pues esa herramienta al chaval de que te pregunte y diga, míster, ¿qué puedo comer? y que tú se lo digas y que él tenga esa iniciativa de ingerirlo y que tú veas que el rendimiento va mejor y que él te dice, míster, pues en vez de 70 hoy he ido a 80 mucho mejor o en vez de 80 al siguiente en 90 minutos he actuado mejor, ¿sabes? Bueno, pues muchas gracias Luis Román técnico de dietética y nutrición por estar aquí con nosotros y bueno, espero que vaya todo muy bien y nos vemos muy pronto Igualmente, Guille, un abrazo ¡Gracias!